Un accidente múltiple provocado por la nieve y el hielo ha costado la vida a tres personas y ha dejado más de 20 heridos en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Hasta 30 vehículos, incluidos varios camiones de gran tonelaje, se han visto implicados en este accidente o ocurrido en la autopista que cruza la ciudad. La vía permaneció cerrada durante varias horas en ambos sentidos. La vía permaneció cerrada durante varias horas en ambos sentidos.